La mayor preocupación es el caso de Eduard Lacayo, quien es apodado La Loba. Se dice que ha recibido fuertes golpes de parte de custodios del sistema penitenciario La Modelo, según abogados defensores. En el caso de Eduard Enrique Lacayo, desde el viernes pasado en que se tuvo conocimiento de que él había sido sacado a golpes de la celda donde él se encontraba y llevado a la 300, pues se generaron algunas situaciones que tenían que ver con su estado de salud físico debido al maltrato. Y eso se ratificó en los primeros días de esta semana cuando se habla de que él incluso, bueno, eran tan fuertes los golpes que sus ojos estaban semicerrados. Por eso es que nosotros consideramos de manera urgente la visita de la Cruz Roja Internacional, hicimos circular por Twitter la información. Para algunos ex reos políticos como Dillon Celedón, las visitas de esta organización internacional son las únicas que pueden generar en ellos confianza y salvarles la vida. Tal fue su caso al perder la audición en su oído derecho, por lo que abogan por un nuevo ingreso que salve la vida de los reos que no quieren ser reconocidos por el gobierno como presos políticos. Respecto a todo lo que se ha hablado de La Loba, que estaba muerto, que estaba golpeado, entonces ellos van a constatar en realidad que si en verdad cómo está su situación. Bueno, cuando ellos entraron, ellos sí entraron varias veces a nuestros módulos, por parte de la 161 y 162, que es donde estaba yo. Y ellos pudieron constatar, si faltó, faltó en que ellos dieran un comunicado de cómo estábamos. Eso fue lo que estábamos esperando, lo que la gente estaba esperando. Fue algo muy hermético, es cierto, también respetamos sus métodos de seguridad, pero pienso que es muy importante que ellos lleguen, verifiquen cómo están los 103 reos, creo, si no me equivoco. El Comité Internacional de la Cruz Roja ha constatado las torturas y abusos de autoridad de parte de los custodios en los distintos sistemas penitenciarios del país y les ha brindado atención médica. Sin embargo, aún no revelan un informe detallado de lo que han visto, una exigencia de parte de abogados defensores y familiares de reos políticos. Lorenzo Vega Sánchez, VosTV